Viernes 21 se va a estar realizando un encuentro de frecuencia 21-12. Estamos con las organizadoras que nos van a contar cómo se puede participar. Hace seis meses que estamos organizando esta jornada. Somos un grupo de seis particulares que fuimos convocados por la Fundación Manu de Luz. La idea, digamos, de este encuentro es encontrarnos a partir de las 14 horas en la Escuela Hogar. Se van a estar realizando talleres vinculados al arte, en la música y las terapias holísticas. ¿Por qué es tan importante el día 21? Bueno, en realidad desde diferentes corrientes y diferentes caminos espirituales se viene hablando de este día, tanto desde los mayas como... se viene hablando de este día como un día muy importante para la evolución del planeta. Básicamente, desde lo astrológico, nuestro Sol termina de dar una vuelta alrededor del Sol central de la galaxia y la Tierra queda alineada al Sol central de la galaxia. Ya nada más desde lo astrológico, hay una influencia de energía muy fuerte para el planeta y se dice que esto produce un salto cuántico en la evolución del planeta. Por ende, todos los seres que habitamos en ella también pegaríamos ese salto cuántico. Que ya está ocurriendo, no es algo que va a pasar exclusivamente el 21 de diciembre, que de un día para el otro nos vamos a despertar con un nuevo estado de conciencia. Todos, desde diferentes lugares, lo venimos vibrando, lo venimos sintiendo. Esto está pasando desde hace un tiempo, pero bueno, es como que el día cumbre de todo este proceso evolutivo es el 21 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.